A K88, 107.7, Solar FM Estéreo, transmitiendo desde Cimitarra, Santander, Solar FM Estéreo, una emisora comunitaria y participativa, Solar FM Estéreo, la nota musical del Magdalena Medio. La gerencia de la emisora solar FM Estéreo se permite dejar expresa constancia que las opiniones emitidas en la presente emisión son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, ni reflejan la filosofía o criterio de los directivos de la emisora. Desde muy temprano, trabajamos para que usted permanezca bien informado. Aquí comienza la Comunidad Informa, primera emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa, primera emisión. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas, oyentes en la Sintonía Solar Estéreo. ¿Qué tal? Una feliz mañana de miércoles, mitad de semana, día séptimo del mes de septiembre, mes número 9 del año 2022. A partir de este momento, con la dirección general del señor Roque Luis Olaya Agudelo, les estaremos acompañando en la lectura de noticias. Nelson Pardo Ariza. Y Marta López. ¿Qué tal, amigos de la Sintonía? Buenos días, Nelson. Muy buenos días, Marta. A usted, a todos los oyentes, un abrazo. Les damos la bienvenida a esta mañana de miércoles para estar bien informados. Saludo para mi gente que empieza a llegar a la Sintonía a través de Facebook Live. Doña Marta Patiño Jaramillo. Muy buen día. Don Armando Galindo, desde la ciudad de Bucaramanga, en Piedecuesta, me imagino. Robin Chacón Rodríguez, desde Cartagena, La Bella. Yolanda Molina. Buen día. Y el saludito, Martica. Bendiciones para todos, de parte de Marta Patiño Jaramillo. Y a todos nuestros amigos oyentes, lo importante de escucharnos también es que usted comparte esta transmisión para que lleguemos a más oyentes a través de este espacio informativo que les brinda Solar FM Estéreo. Llegó doña Avellanet Tellez Castro, desde Villa Pinzón, y Héctor Manuel López Vita, desde Barranquilla. Próspero y bendecido día. Saludos desde Barranquilla. Seis, siete minutos. Quienes viajan para Bucaramanga hoy, pico y placa. Tener en cuenta que hoy pico y placa es para los carros terminados en uno y dos. Recuerde, si su vehículo termina en uno y dos, mejor no lo lleve a Bucaramanga. Como dijo Marta, vayas en Buceta, que le sale más económico. Si va uno solo, ¿no? Porque si van varios. Menos dolores de cabeza, ¿cierto? Si van varios, sí sale más económico ir en el vehículo. Y menos dolores de cabeza en la ciudad. Seis de la mañana, siete minutos, en Solar 107.7. Un saludo de buenos días para los cumpleaños de hoy, septiembre 7. Diana Quintero, buen día. Un abrazo, mi reina. Feliz cumpleaños. Sistema informativo. Luis Alejandro Rojas, niño, ¿tienes unas fallas, Alejandro? Bastantes fallas. Hola, hola, buenos días. Mi Dios los bendiga a todos los oyentes de Solar Estéreo. Juiciosos sonrían, dejen su mal genio. Sonrían, sonrían, sonrían. Chao, chao. Muy bien, son las seis de la mañana con ocho minutos. De esta manera, entonces, bienvenidos todos y todas. Los invitamos para que sigan ingresando a nuestra transmisión virtual a través del Facebook. Ahí para que sigan compartiendo y para que sigan informados con Solar Estéreo. Tiempo seco para el municipio de Cimitarra. Y para Landazuri también. También. Ya amaneció un día muy esplendoroso. Desde Landazuri ya veíamos todo el Mangalena Medio. ¿Cómo está la carretera en la vía de Landazuri? Esos pasos malitos que habían o que hay de aquí a allá. Están trabajando, están trabajando, están mejorando. Pues hay que resaltar también los trabajos que se están realizando en la transversal. Y en el tramo Landazuri y Cimitarra, pues están trabajando, pero transita usted con normalidad. Bueno, Nelson, todos los días va a hacer el recorrido para contarnos cómo está la vía. Para ver cómo amaneció la vía, para ver cómo amaneció la carretera. Don Armando nos escribe, buenos días Martica y Nelson. Qué pena que ayer iba en el bus y pensé que era Oscar y no saludé a mi gran amigo Nelson. Bendecido día. Ah, bueno, Don Armando, un feliz día. Saludo para toda la gente de la cumbre allá en la ciudad bonita de Bucaramanga. Gracias, Yolanda Molina. Buenos días, Martica y Nelson. Dios nos bendiga. Un saludo muy especial para mi hermana Mayerli Roa, que hoy está de cumpleaños. Que Dios me la siga guardando y bendiciendo. Muy bien, Don Jorge Quiroga y todos los oyentes que continúan llegando a nuestra transmisión. A esta hora les damos la bienvenida. Jorge Quiroga tenía semanas de no venir al noticiero. Y también llega Marta Tobar desde Davio, Cundinamarca a través de Facebook Live. Y de la 107.7 nos escucha Doña Consuelo Jerez desde Corinto. Vamos con las noticias en esta mañana. Salga, salga de su casa bien informado. Millones de personas de todas partes. Listo. Seis de la mañana, nueve minutos en Colombia. Son las seis y nueve minutos. Las primeras noticias del día de hoy. Había un hombre que abusaba de su sobrina y le mostraba videos para adultos. Atención a esta nota. La captura se realizó debido a que la menor le contó a su tía paterna y a una maestra de la institución educativa. Donde estudiaba que era víctima de abuso sexual por parte de su tío. Y que además le mostraba videos pornográficos. El caso fue colocado en conocimiento de las autoridades. Tras la recopilación de pruebas presentadas por un fiscal seccional de la unidad. Desde el centro de atención a víctimas de abuso sexual. Un juez con función de control de garantías. Cobijó con medida de aseguramiento intramural. A un hombre por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años. Al interior del proceso se estableció que el imputado tocaba las partes íntimas. Sus partes de la menor. Quien es sobrina de su actual compañera sentimental. El hombre fue detenido el pasado 31 de agosto por el cuerpo técnico de investigación CTI y la policía. Quienes materializaron la orden de captura que tenía en su contra. Escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana. La comunidad informa primera emisión. Con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La comunidad informa primera emisión. La comunidad informa primera emisión. Buenos días a Gloria Patricia Jaramillo. Amanecer parrandero. Tenía rato de no venir por acá, don Arnulfo. Y saludo también para el doctor William Nieves. El saludo y el abrazo ya para el doctor William Nieves. ¿Dónde está? En Medellín, Puerto Boyacá. Saludo cordial a esta hora de la mañana. Dice un abrazo. Qué bueno. Escucharon el sonfardo. Don William Nieves Hernández. Y Freddy Jiménez Tellez también nos acompaña en esta mañana, en esta transmisión, a través de Facebook Live. Seis, once minutos a mi gente del gremio de la vigilancia de la ESA del aeropuerto. Que nos escuchan en la mañana del miércoles con más noticias. Sistema informativo. Las seis, once minutos. Marta, ya se inicia a hablar de posibles candidatos para la gobernación del departamento de Santa Santander, si habla de tres aspirantes a este importante cargo. He escuchado que el señor Hernández, Rodolfo Hernández, estaba como indeciso si renunciaba a su curul para ser aspirante a la gobernación o se quedaba ahí. Sí, vamos a ver qué pasa. Bueno, ya en estos días, porque ya prácticamente deben renunciar los que vayan a aspirar. Le cuento que el brigadier general Gustavo Franco Gómez, oriundo del municipio de Guadalupe, Santander, hará entrega del comando de la Policía Metropolitana de la Ciudad de Medellín la próxima semana para regresar al departamento de Santander e incorporarse a la vida civil después de treinta y dos años de servicio en la Fuerza Pública para presentarse el próximo año como aspirante a la gobernación de este departamento. Franco Gómez ha sido comandante del departamento de policía Santander de San, director de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, jefe de Relaciones Internacionales de la Dirección Antinarcóticos, especialista en investigación criminal y experto en temas de seguridad nacional. Otro de los aspirantes a la gobernación de Santander será el abogado y ex senador de la República Horacio José Serpa Moncada, natural de la ciudad de Barranca, Berbeja, hijo del excandidato presidencial Horacio Serpa Uribe y que ha desempeñado la presidencia del Consejo de Bogotá y es uno de los líderes políticos más jóvenes de este departamento. También está confirmada la aspiración del ingeniero Rodolfo Hernández Suárez, excandidato presidencial que obtuvo la segunda votación nacional en la competencia electoral con el nuevo presidente Gustavo Petro y quien renunciará al Senado de la República el próximo mes de octubre para dirigir la Liga de Profesionales Anticorrupción, partido político recientemente reconocido por el Consejo Nacional Electoral. Bueno, ya lo confirman entonces los medios, a partir del próximo mes de octubre renunciará Rodolfo Hernández, que bueno, estuvo en la contienda electoral para presidencia de la República, ocupó el cargo de senador de la República que le otorga pues la ley de... Por haber obtenido la segunda votación. Sí, sí, la segunda votación de... a nivel nacional y bueno, ya está confirmado entonces en octubre renunciará y será otro de los candidatos a la gobernación del departamento de Santander. Por ahora esos tres, ¿no? Como dice el dicho, ser Iván tres. Sí, señor. Y ahí entonces entre ellos empieza uno a tambalear. Yo empiezo a tambalear. Cuando ya estaba uno como definido, decidido y ahora empieza una tambalear. Vamos a ver cómo nos va. Seis, catorce minutos en Solar FM Estéreo, ciento siete punto siete. Sistema informativo. Hay un dicho que dice que nadie aprende en cabeza ajena, ¿no? Sí. Y es que uno ve los ejemplos, lo que le sucede a otras personas por cometer errores que quizás son similares a los que uno comete, pero no aprende. Y piensa que eso no le va a pasar a uno, ¿cierto? Sí. Bueno, eso viene al caso porque un conductor en Barranca Berbeja destrozó por completo su vehículo, al parecer, por exceso de velocidad. Qué triste. El exceso de velocidad habría sido la causa de un accidente de tránsito protagonizado por un vehículo en el puerto petrolero, hecho en el que, por fortuna, no hubo pérdidas fatales ni heridos. Según el reporte ciudadano, el accidente ha ocurrido a altas horas de la madrugada en inmediaciones al Parque de la Vida de la ciudad de Barranca Berbeja, donde un vehículo de placa DUV802 impactó contra el borde de un andén para luego continuar su estrepitoso camino, dando giro sobre la vía pública hasta terminar volcado por completo. Aunque inicialmente se indicó que el conductor del vehículo se encontraba bajo los efectos de bebidas embriagantes, esta versión no pudo ser constatada por las autoridades. Eso es materia de investigación. Seis de la mañana, quince minutos. Está en la comunidad de informa. Seguimos saludando a todos nuestros oyentes, seguidores y televidentes a través de nuestras plataformas digitales. Ya se despertó Sofía Pardo en Landazuri. Buenos días, Sofía. Buenos días, Arisa Marcela. Muchas bendiciones desde Trinidad, corazón del llano norte del Casanare, Arisa Marcela y desde Villa Hernández, Alba Iris García Espinosa. Nos ve a esta hora en la mañana de noticias a través de Facebook Live. Continúan las protestas en el puente Sogamoso por el mal estado de las vías. Pero según el concejal de Puerto Vilches, Armando Salas, la Agencia Nacional de Infraestructura ANI no ha concedido un permiso para que puedan solucionar. La ANI y la Agencia Nacional de Infraestructura, ellos dentro de la ley manifiestan que la incertidumbre debe estar después de la vía férrea 30 metros a los lados. Esa vía tiene como 20 metros. Está en lo que ellos manejan como la norma, pero desafortunadamente tienen una vía que comunica a los dos municipios, a Puerto Vilches y al distrito de Barranca Berbeja. Nueve días completó la comunidad en estas protestas y hoy se tomaron medidas más drásticas, pues los habitantes empezaron a cerrar todas las vías de acceso de Bucaramanga hacia el sur de Bolívar. Aproximadamente unas 20 mil personas se ven afectadas por estos bloqueos en este sector del departamento. Buenos días, Vladimir Camacho, mi gente en la ciudad de Bogotá, la familia Camacho Amado. Muy buenos días. ¿Tienes a alguien más? También tengo por acá Marta Almeida. Buenos días, Martica, bendiciones. Nelson desde Bucaramanga, en el barrio Ilagos, quinta etapa, ¿no? Saludo cordial para la gente de Ilagos, en la ciudad bonita. Marta, gracias por estar ahí en la sintonía. Blancadoli López y Amado Virgi. Saludo cordial en Bogotá. El saludito por acá a Blancadoli López Murcia, Bogotá, sí señor. Y también Benjamín Mogollón desde Barbosa, Santander. Eduardo Riaño, buenos días. Bienvenidos. Ollentes con Solar FM Estéreo, ciento siete punto siete. Sistema informativo. Más noticias a esta hora a través de la comunidad de informa en Solar Estéreo. Aida Victoria Merlano fue condenada por la fuga de su señora madre, Marta. La hija de la excongresista Aida Merlano fue condenada por haber ayudado a su madre a fugarse de un consultorio odontológico de Bogotá. Un nuevo capítulo se le suma a la fuga de la excongresista del partido Cambio Radical Aida Merlano, porque este martes un juez leyó el fallo condenatorio en contra de su hija Aida Victoria Merlano por ser una de las cómplices para fugarse desde el consultorio en el norte de la capital. En la audiencia virtual, el juez demostró que la influenciadora sí tenía conocimiento de los planes de su madre. Entretanto, el odontólogo Javier Guillermo Selly fue desvinculado de la investigación, pues demostró que no participó en la fuga de la excenadora cercana a los Char y los Herlein. Los alegatos de Aida Victoria no fueron suficientes para demostrar, como ella aseguró, que no tuvo conocimiento de que su madre tenía intenciones de fugarse cuando era acompañada por miembros del INPEZ a una consulta odontológica. En las audiencias, la influenciadora dijo que no vio los movimientos de su madre, que tampoco le ayudó a planear la fuga y que solo estuvo pendiente de su celular mientras se encontraron en la cita. El juez del caso fijó para el próximo 13 de septiembre a las 2 de la tarde la audiencia para dar a conocer la pena condenatoria en contra de Aida Victoria Merlano. La Corte Suprema de Justicia condenó en 2019 a Aida Merlano a 11 años de prisión por compra de votos y corrupción al sufragante cuando fue candidata al Senado por el Partido Cambio Radical. Merlano manifestó que su condena fue injusta y en octubre del 2019, mientras asistió a una cita odontológica en el norte de Bogotá, utilizó una cuerda roja para descender de la oficina, subirse en una moto y huir de los uniformados del INPEZ que la custodiaban. Días después, la excongresista fue capturada en Venezuela luego de haber cruzado la frontera. Su hija y el médico fueron vinculados formalmente a la investigación tras considerarse que conocían de los planes de Merlano. Ante la corte de ese país, Merlano aseguró que las familias de la costa Char y Gerleín fueron las que orquestaron el plan de fuga para luego, según ella, asesinarla y así ocultar toda la información que ella tenía sobre los planes de la costa. El expresidente Iván Duque pidió a Juan Guaidó, a quien consideraba presidente interino de Venezuela, la extradición de Merlano. Sin embargo, la excongresista ya completa más de dos años en territorio venezolano. Sistema informativo Ollentes en Facebook Claro que sí, seguimos saludando a esta hora a nuestros oyentes. Camila Martínez, buenos días desde el kilómetro 4 en la Villa Landazuri. Gracias Camila. Ricardo Arguello Figueroa, muy buenos días. Alexander Jiménez, buenos días desde Villanueva, Casanare. Saludo de bienvenida también para Pedro García en el Alfonso López. Esperanza Rojas desde Sueita, Santander. Mónica Sánchez, Liz Echeverry. Hola Liz, ¿cómo estás? Un abracito. Ollentes que nos acompañan desde Cerro de Armas, donde está Daniel Gutiérrez, reportándose a esta hora. 6.21 minutos en la mañana. Este sábado, en ocho días, estaremos en la celebración de Amor y Amistad. Nelson. Sí señora, desde ya estamos invitando a todos nuestros oyentes, a los comerciantes, a los patrocinadores, y a toda la gente que no se quede sin esta celebración ya tradicional aquí en Solar Estéreo. Próximo sábado 17, ¿no? Sábado 17 de septiembre, el gran especial de Amor y Amistad, saludo, mensajes, regalos, bueno, de todo un poquito para nuestros oyentes, la oportunidad de incentivar también a nuestros oyentes que siempre están ahí conectados. Y a los amigos comerciantes que aún no se hayan vinculado, nos pueden contactar al 315-631-3310, aquí en la carrera cuarta, número 721, el micrófono de Solar Estéreo. 621, más información. La policía desmanteló la banda de microtráfico Los Garroteros en Piedecuesta. Cinco integrantes de Los Garroteros fueron capturados en un operativo de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Comercializaban estupefacientes en el barrio El Refugio y la vereda Los Monos del municipio de Piedecuesta. Sus ganancias llegaban a ser superiores a 15 millones de pesos mensuales. Camila Martínez envía saludo a Neisa Fontecha, también del kilómetro 4, fiel oyente de Solar Estéreo. Esas son las noticias que me gustan. Cierto, una noticia muy buena, muy positiva, y que hay que resaltarla. Y es otra de las cualidades que deberían, aparte de resaltarse, copiarse. Sí, tener en cuenta en todos los lugares. 622 minutos, la noticia tiene que ver con una maestra en la ciudad de Bucaramanga que recibió un premio como una de las mejores del país. La institución educativa técnica Damaso Zapata de Bucaramanga recibió el reconocimiento como la ganadora del concurso de FinSocial Profedies, una convocatoria que se llevó a cabo con el objetivo de dar a conocer historias de vida de docentes que emplean la innovación y la creatividad para el desarrollo de sus estudiantes. En el evento de premiación que tuvo lugar en la Escuela Mercedes Carreño, sede B de la institución educativa, se exaltó el trabajo de la maestra como líder de proyectos de valor, entre ellos las huertas caseras, el bilingüismo, plan rectores, colectivo radial, entre otros que aportan a la sostenibilidad y al desarrollo integral del alumnado. La docente fue galardonada con el primer lugar y recibió un computador portátil, un cheque por 10 millones de pesos en mejoras locativas para su institución por parte de la Fundación FinSocial y una beca del 100% en una maestría en innovación de la Fundación Universitaria del Área Andina. En el marco de la premiación, Rosalba Flores recibió las palabras de bienvenida a la maestría por parte del rector de la Universidad José Leonardo Valencia, quien manifestó sentirse orgulloso de hacer parte de esta iniciativa Profe 10 y de adoptar el mejoramiento de calidad de educación en esta región del país. Sistema informativo. Bueno, importante nota, Marta, pero veamos que también, aparte de la maestra, también recibió premio la institución educativa, que es interesante, todas estas iniciativas que vinculan a nuestros niños, a nuestros jóvenes, pues, en un desarrollo educativo. Yo siempre me he dicho, bueno, cuando yo estudiaba, que es... ¡Uf! No, sigo estudiando. Cuando yo estudiaba, pues, le enseñaban a uno este tema central de las huertas caseras. Hoy en día los muchachos no saben cómo sembrar una mata. Entonces, algunos piensan que la leche sale de la nevera, porque no saben de dónde viene la leche. No, pero mire que hay ocasiones en las que en diferentes áreas, acá en el municipio, profesores les han colocado la tareita. La cuestión es que de pronto presentan el proyecto inmediatamente y ya. Y no sabemos es que de ahí también termina la labor del estudiante, porque no se preocupan por sostener o por mantener viva esta planta o el proyecto. O sea, nos quedamos en el frijolito, en el vasito de agua, el alcohol y el frijolito. Pero no en qué paso más adelante, ¿cierto? Exacto. Y es algo que se le debe incentivar para que ellos... Esto es lo que nos va a dar pronto a salvar la vida más adelante, los cultivos, porque de por sí la tierra ya casi no produce. Ya la cuestión es más difícil. Sí, y qué comemos después, ¿no? Es lo que preocupa. Nosotros los que estamos gorditos, los que estamos laquitos, pues... Bueno, y es que no tanto eso. Los que ya estamos viejitos, por llamarlo así, nos vamos. Y los que quedan, ¿qué van a comer? Si no se les incentiva a cultivar. Lo más difícil es que los que ya estamos viejitos, ahora no podemos comer de todo. Exacto. Todo ha cambiado tanto. Muy bien, seguimos con más noticias a esta hora de la mañana a través de la Comunidad Informa. Las seis veinticinco minutos. Mucha atención, en Sabana de Torres terminó aparatosamente un paseo a la costa. Dos heridos. Una pareja que pretendía viajar este fin de semana pasado a la costa atlántica para pasar unas cortas vacaciones, terminó viviendo uno de los peores días de su vida. Todo tiene que ver con el accidente de tránsito en el que se vieron involucrados, en el cual el vehículo en el que se movilizaban cayó a una hondonada, cuyo impacto generó la pérdida total del automotor. Exactamente, el accidente ocurrió el pasado sábado en el Puente de la Gómez, en jurisdicción del municipio santandereano de Sabana de Torres. El conductor del vehículo fue quien mayores lesiones sufrió, mientras que la mujer recibió laceraciones en tejidos blandos. Ambos fueron trasladados a un centro asistencial en la ciudad de Barranca Bermeja. Mientras el tratamiento de las lesiones se efectuaba, las autoridades de tránsito extrajeron el automotor del lugar del siniestro, procedimiento para el cual se debió utilizar una grúa de gran tamaño. Y como dice el dicho, es que la sacaron barata. Si el vehículo quedó inservible. Imagínese. Con laceraciones, por llamarlo así, nada más. Dijo, estuvieron, fue de buenas, ¿no? De buenas. Son las seis de la mañana, veintisiete minutos en Colombia, seis de la mañana, veintisiete minutos, está ahí la Comunidad Informa. Buenos días, Karen Buitrago. Feliz mañana. Jesús Salamandra. Paredes da Silva, a la mesa del informativo regional, buenos días. Nos escuchan en Santa Elena de Lopón. Saludo para Ofelia Amado Valle, allá en Santa Elena. Un saludo, un abrazo para toda la gente del sector de Lopón. Veintisiete minutos después de las seis. Más noticias. A esta hora de la mañana, asesinaron a un venezolano en Bucaramanga. Y minutos después, los capturaron. Luego de permanecer varias horas en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario de Santander, falleció en la madrugada del pasado domingo un joven que fue atacado a tiros por varios sujetos que se movilizaban en un automotor. Y la víctima, que fue identificada como Luis Octavio Subero, alcanzó a vivir diecinueve años de edad, el último de ellos en inmediaciones del barrio Galán de la ciudad de Bucaramanga, a donde fue alcanzado por cuatro hombres que a bordo de un vehículo y con el rostro cubierto con pasamontañas, ocasionaron en repetidas ocasiones en arma de fuego en su contra. El caso fue de inmediato reportado a las autoridades, quienes mientras iniciaron el traslado de la víctima al Hospital de Girón, desde donde se ordenó su remisión a la capital santandereana, pusieron en marcha un inteligente operativo para dar con la captura de los agresores. En pocos minutos, el esfuerzo policial dio resultados. Gracias al uso de cámaras de seguridad adscritas a la red de seguridad ciudadana, una patrulla de la policía dio con el paradero de los tres hombres ocupantes del automotor involucrado en los hechos. Tras la respectiva detención y requisa, los uniformados hallaron en el interior del automotor cartuchos de bala recién detonadas, pasamontañas, chaquetas, radios de comunicación, un casco, todo junto al automotor. Fue llevado al área de pruebas de la unidad de delitos contra la vida de la Sijín en Bucaramanga para su posterior judicialización, la cual se realizará en las próximas horas en el Centro de Servicios Judiciales, donde un fiscal les imputará el delito de homicidio. Escucha, de lunes a sábado, de seis a siete de la mañana, la Comunidad Informa Primera Emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa Primera Emisión. La Comunidad Informa Primera Emisión. Llega al mercado el mejor producto natural para eliminar el colesterol y los triglicéridos. Ideal para limpiar sus arterias y mejora su sistema cardiovascular. Jarabe Biomega. Contiene berenjena, flor de jamaica, frutos de manzana y de limón. ¿Qué estás esperando? Llama ya. Adquiéralo, aquí en Cimitarra, en el Centro Naturista Bionatura, calle Quinta, número 525, Parque Principal. Teléfono 314-727-6700. Jarabe Biomega. Estamos en la salida a la India, número 525, frente a Morifresa. Sistema Informativo. Las 6.30 minutos en Solar FM Estéreo. Continuamos con la información. Sí, señora, más noticias, más información a esta hora de la mañana a través de la Comunidad Informa. Y le cuento, Marta, que ayer sobre las cuatro de la tarde se llevó a cabo una importante reunión en la Casa de la Cultura del municipio de Cimitarra, donde se trataron temas relacionados con la seguridad en este importante municipio. Allí, personal de la Policía Nacional del Batallón Rafael Reyes, las principales autoridades del municipio, asistieron y hablaron de varios temas relacionados con la seguridad. Lo más importante es que al término de la reunión, tanto la policía como el ejército se comprometieron a realizar una serie de patrullajes en horas de la noche y en horas de la madrugada para evitar una serie de vandalismos que se están presentando en algunos sectores del municipio. Por eso yo la asustaba esta mañana en la moto cuando estaba usted entrando aquí a la emisora. Mire que el sábado en la noche, si no estoy mal, no, el domingo, vi lo que hacía meses, quizás años, no veía, no sé si es que me falta más calle en la noche o qué, pero yo no había vuelto a ver al ejército patrullar acá en las calles del municipio y el domingo los vi. Ayer precisamente hablaban de ese tema, que el ejército ha estado realizando una serie de patrullajes. Lo que pasa es que el ejército por lo general realiza patrullajes no tanto en el casco urbano sino en los alrededores. Pero ayer ya al término de la reunión el compromiso es que junto con la policía se van a realizar una serie de patrullajes para pues lograr minimizar un poco todas esas dificultades que se están presentando, sobre todo en el sector comercial. Exacto. Que le abren el candado, que le suben la reja, que se le llevan la moto, bueno, cositas así, que se le llevan la bicicleta, que le parten el vidrio. Cosas como estas pues van a estar controladas gracias a la acción de la Policía Nacional y el ejército del batallón Rafael Reyes que hace presencia acá en el municipio. Bueno, yo me pregunto, ¿el patrullaje de la policía va a ser a pie o en motos? Ah, bueno, ahí sí no va. Pues el ejército anda las calles de a pie pues. Sí, claro, que también a veces motorizados, ¿no? Pero sí, me imagino que el patrullaje pues va a ser también a pie y van a estar apoyados en varias cámaras de seguridad que existen en el municipio, en establecimientos comerciales, en algunas esquinas, pues todo esto lo van a utilizar las autoridades también para lograr minimizar las dificultades que se presenten. Así es, estas cámaras de seguridad deberíamos como por sectores, por barrios donde no hayan, instalarlas quizás de nuestro propio bolsillo, los como habitantes, que a veces nos vemos perjudicados por lo que sucede en la cuadra o en el barrio. ¿Recuerda, Marta, que antes en los barrios se unían y colocaban en el poste uno un parlantico y que una alarma y que de la alarma de pánico? Aquí en Cimentarra no, no, no. Bueno, yo creo que hay que hacerlo ahora ya no con la alarma esa sino con las cámaras. Unirse por barrios, por sectores o por cuadras, instalar su cámara de seguridad, porque es que una cámara de seguridad no es seguridad solo para mi casa sino para todo el barrio. Entonces, unirse y ubicar lugares estratégicos y de esta manera pues protegemos el barrio, protegemos el comercio, protegemos nuestros niños, nos protegemos todos. Y más seguridad sí es lo de las alarmas que dice Nelson, porque la cámara lo que hace es mostrarnos quién fue la persona. Claro. Pero no evita la situación si se llega a presentar. Nos muestra una evidencia más clara, ¿cierto? Y nos va a servir, ah bueno, es que fue fulanito y tal el que hizo esto, o sea, una evidencia más clara. Bueno, todo esto que nos permite ahora la tecnología, entonces pues debemos ponerlo también al servicio de las comunidades y yo creo que se deben volver a estas organizaciones de comunidades para brindar seguridad a cada uno de nuestros sectores. Unidos somos más, decía Wilfrance Abogal. Mire que es triste que uno se entera ya sea por cámaras quién cometió el delito y cuando llega la autoridad a esta persona, no, ya no tiene las pertenencias que se robó, los objetos ya los vendió y vendidos y perdidos se quedaron. Un trabajo hay que hacer también con las autoridades y sobre todo con las leyes, porque a veces decimos nosotros, es que la policía no hace nada, pero es que la policía también a veces de acuerdo a la ley está un poco desprotegida, no puede hacer todo lo que quisiera. Ahora, cuando la persona que ha cometido el delito fue denunciada y de igual manera sigue en libertad, ¿qué? Cosas que suceden también. O que sigue incidiendo en los mismos casos, pues hay que hacer algo respecto a este tema. Por ahora entonces les dejamos lo que se vivió en la reunión del día de ayer, contarle entonces que ya las autoridades están frente a este tema, que va a haber patrullajes en el municipio y agradecerle pues el trabajo que siempre realiza la policía y el ejército. Y que por favor no hagan lo de los niños cuando quieren un permiso que se portan bien los primeros días, hacen bien la tarea y ya después como que se olvidan, ¿no? Sí, señora. Que sea por buen momento, por buen rato. Continuo, sí, señora. Exacto. Y hablando de seguridad, por favor, a los dueños de los lotes que están enmontados, que esto también es inseguridad para los habitantes de dichos sectores, por ejemplo en la calle 10, número 827, entre 827, 829, 830, hay un lote terriblemente enmontado, como en muchas esquinas, como en muchos sectores del municipio de Cimitarra, que con la lluvia la maleza crece más rápido, por favor. Y eso ayuda a que allí se escondan personas o que se también proliferen ciertos animales que pueden afectar la integridad de las personas del sector. Por favor, a deshiervar su lote. Y si no, eso que llaman lote de engorde, más bien regálenlo, dónenlo. Muchas personas necesitan dónde vivir. 6.35 minutos en Solar Estéreo. Buenos días, Jofre Ciro en la carrera tercera. Ramón Gámez desde Arauco. Saludos, Dios los bendiga. Y Francis Torres están escuchando Solar Estéreo. Don Guillermo Amado, también en Landazuri, a esta hora de la mañana, un saludo cordial para Tatis Gamboa, que nos sintoniza a esta hora en el municipio de Landazuri. Más noticias, Marta, Onzaga y San Joaquín necesitan ayudas para crecientes súbitas, porque están incomunicados estos municipios del departamento de Santander. Otra vez, la quebrada Santa Clara tuvo una creciente súbita y provocó afectaciones en las vías que unen a estos municipios y están aisladas. Unas 5.000 familias y pobladores reclaman ayudas. Santander se convirtió en el departamento del Otra Vez. Cada que el invierno arrecia porque se producen los mismos males en sitios repetitivos y las soluciones no son contundentes para evitar esos estragos naturales que devoran miles de millones de pesos. La repetición de los males se presenta en los municipios de Onzaga y San Joaquín, tras una avalancha provocada por la quebrada Santa Clara, que dañó la carretera y ahora unas 5.000 familias no tienen cómo movilizarse por esta zona. Los pobladores reclaman ayudas efectivas y las soluciones definitivas, mientras que desde las alcaldías de estos municipios se piden obras que reparen el sector afectado y se buscan alternativas para desviar la carretera debido a que cada vez que llueve no se reportan sino las mismas emergencias por la creciente de la quebrada Santa Clara. Una vez sucedió esta problemática, lo primero que hicimos fue reportarlo al Instituto Nacional de Vías Sin Vías. Ellos tienen maquinaria disponible, pero lo que en realidad necesitamos es una solución de fondo, dijo la alcaldesa de Onzaga, Joana Grimaldos Barón. Una de las propuestas que podría ser una solución definitiva es la construcción de un puente elevado para que cada vez que llueve y se registran las crecientes súbitas, la quebrada no destruya la vía, pero falta voluntad política para que desde el departamento hagan los estudios. Según nos indica el INVÍA, si no solo lo han dicho en otras oportunidades, es que se están haciendo las averiguaciones pertinentes y cotizaciones para realizar esos trabajos que necesitamos, porque esta es una vía nacional que se ve afectada, agregó la mandataria. Esta carretera es vital para la economía de esta región y la comunicación con los municipios vecinos del departamento de Boyacá, ya que se movilizan grandes cantidades de productos agrícolas que quedan represados con las conscientes y las pérdidas de dinero para los agricultores. Sistema informativo Saludito para Esperanza Rojas, hola, sobrina Martica y toda la mesa de trabajo, que Dios me los bendiga, un abracito, chao, chao. ¿Y por qué se va? Espera, tía, ya casi acabamos. Carlos Benavides, Martica, buen día, Dios los bendiga. Te pregunto, ¿qué se sabe del Colegio La Candelaria? Que siguen, siguen allí algunos padres de familia. Ayer también sucedía otra cosa allí en el Colegio La Candelaria, estuve ahí un momento de cerca, pero ya hay dos contradicciones, una de los padres de familia que dicen que continúan en paro por el tema relacionado con el rector, y otros padres que reclaman el derecho a la educación y ya solicitaron el apoyo de la personería municipal de Cimitarra para que intervenga, porque dicen que sus hijos necesitan seguir estudiando. Entonces ya hay una controversia entre dos grupos de cimitarreños por el mismo tema. Sin embargo, la Secretaría de Educación no se ha pronunciado al respecto, el rector sigue acá en el municipio porque a él la Secretaría lo mandó a trabajar acá y no le ha otorgado otro lugar para su traslado. Pero de igual manera el colegio no están accediendo. No están recibiendo porque se continúa en el paro. Y la entrada principal está en construcción, esta vía está sellada, pero la otra entrada está bloqueada. Bloqueada por los padres de familia, algunos estudiantes, integrantes de la comunidad educativa que dicen que no reciben clases hasta que no vaya un cambio del rector. Sin embargo, la Secretaría de Educación no se ha vuelto a pronunciar. Y de igual manera, ¿qué va a pasar entonces si apenas quedan 115 días, los días perdidos, los chicos van a ser promovidos de grado, van a estar stand-by? ¿Qué va a pasar? Bueno, ahí sí tocaría a ver qué define la Secretaría de Educación. Aunque yo creo que cuando hay estos inconvenientes que no tienen que ver nada con el calendario escolar que tiene la Secretaría de Educación y que tienen los docentes, pues ahí son los estudiantes los que deben llegar ahí después. Hola, buenos días. Y ya cantar el villancico. O sea, se van a extender las clases, me imagino, para recuperar. Sí, y hay un receso escolar en octubre de una semana. Yo creo que ya han tenido bastante receso para que el de octubre lo sigan ellos estudiando y recuperando el tiempo perdido. Es un tema que yo creo que ya se debe solucionar entre la comunidad, los docentes, buscar otras alternativas, no mantener cerrado el colegio, permitir el acceso e ir buscando otras alternativas, pero que los estudiantes deben ir avanzando en su año lectivo. No, es mi parecer, ¿no? Buscar la ayuda, sí, de los entes gubernamentales que entren a mediar a ver qué van a solucionar. ¿Qué va a pasar? Seis de la mañana, cuarenta y un minutos, más oyentes que continúan llegando. Don Omar Pardo en Contratación Santander, un saludo cordial. Don Jorge Oliveros, buenos días. Orbes. Desde Cali, Orbes, sí. Jorge Orbes. Desde Cali, ¿ve? Sí, señora. Haciendo fila para autorizar unos papeles, gracias a Dios, con todo positivismo y le va a ir muy bien, gracias. Muy bien, gracias por estar ahí conectaditos con la señal informativa de Solar Estéreo cuando son las seis de la mañana, cuarenta y un minuto. ¿A quién más tenemos por ahí, Marta? No, el saludito para todos los que están haciendo la fila con Jorge Orbes en Cali. Las seis cuarenta y uno, más noticias. Mucha atención, damnificados por lluvias en Zupia, piden ayudas al gobierno departamental y nacional. El alcalde del municipio de Zupia, Marco Antonio Londoño, hizo un llamado al gobierno nacional para que gestione los recursos necesarios y poder continuar atendiendo la emergencia por el desbordamiento de uno de los ríos, hecho que se registró el pasado fin de semana y que como consecuencia dejó una persona fallecida y tres mil más damnificadas. Indicó que lo que solicitan los ciudadanos son colchonetas, pañales, papel higiénico, tendidos de cama, ropa, crema dental, alimentos no perecederos y agua potable para la hidratación. También explicó que de acuerdo con las valoraciones realizadas por el Cuerpo de Bomberos de la localidad, en el momento no hay riesgo de avalancha o flujos de lodo asociados al caudal. Por otra parte, agregó que se está realizando el acompañamiento a cada uno de los albergues instalados en la región, además de la entrega de ayudas humanitarias y verificación de derechos de las personas que resultaron afectadas en esta contingencia. Hasta el momento se tiene una persona fallecida, siete viviendas destruidas, 67 con averías y cuatro puentes colapsados con otras carreteras que no han podido ser habilitadas. Sistema informativo. Dios bendito, y esa imagen que viene a continuación da mucho temor y es también causada por las fuertes lluvias que están causando la emergencia en Jacopí, Cundinamarca. Nosotros contentos porque por este lado ya no amaneció lloviendo hoy, pero mire cómo está la situación. La gobernación de Cundinamarca señaló que desde el 20 de agosto están atendiendo varias emergencias relacionadas con el desbordamiento de ríos y quebradas en el municipio de Jacopí. El gobernador Nicolás García Bustos anunció que en el punto hay maquinaria y personal de la unidad de riesgo atendiendo a las familias afectadas por las fuertes lluvias. Tenemos presencia de más de 15 máquinas, combustible y todo el apoyo para que las familias en este momento estén siendo censadas para poder recibir ayuda directa de la unidad de riesgo, explicó el mandatario Cundinamarqués. De igual forma, el mandatario indicó que esta semana se firmarán varios convenios superiores a los nueve mil millones de pesos para el mejoramiento de una escuela y del acueducto de este municipio. Un convenio por el valor de dos mil setecientos millones de pesos para la Escuela María Auxiliadora en el casco urbano del municipio, así como el inicio del trámite contractual para el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado con una inversión de siete mil millones de pesos, al cual solo le hace falta un permiso de vertimiento de la Corporación Autónoma Regional CAR, dijo García. Se espera que en las próximas horas las autoridades informen cuántas personas se han visto afectadas por la ola invernal en ese municipio. Son las seis cuarenta y cuatro minutos. Por acá me piden el favor, ¿para cuándo pagarán el ingreso solidario? Le cuento que todavía no han pasado los dos meses, tengo entendido que es cada dos meses que se paga este bono y me preguntaron también acerca del pago del programa Colombia Mayor y la persona que está encargada o la que yo conocía que estaba encargada de este programa no me contestó, me dejó en visto. Entonces, no sé, ahí tengo dos preguntas que me han hecho los oyentes que no les he podido responder. Pero lo del ingreso solidario, vamos a ver si con otra persona de allí, si todavía está allí porque sabemos que también hubo cambios o de pronto fue lo que pasó con la persona encargada de Colombia Mayor y por eso no me contestó, pero al menos me hubiese dicho. No es que ya no estoy a cargo de la oficina, ¿cierto? Sí, claro, hay que brindar esta información a la comunidad para que luego nosotros también pues abordemos a la persona encargada y podamos brindar esta información a nuestros oyentes. Las seis cuarenta y cinco. Más noticias a esta hora de la mañana, vea, hablando de lluvias, siguen las preocupaciones, hoy es seis y acá dicen. Ahora sí me preocupo más. Desde mediados de septiembre aumentarán las lluvias en un treinta por ciento. Más, Dios bendito. El pronóstico entregado por la entidad revela un ochenta y seis por ciento de probabilidad de que continúe el fenómeno de la niña en este segundo semestre del año y una intensificación de lluvias en la región andina y Caribe, presentando alertas vigentes en algunos ríos del territorio colombiano. Hay alerta roja en La Mojana y en la cuenca baja del río Magdalena. Alerta naranja en el canal del dique. En las últimas veinticuatro horas también se ha incrementado las alertas rojas en el pie de Monte Llanero, en las cuencas de los ríos y de los departamentos del Meta. Además, se han manifestado alerta naranja en Casarare y Arauca, dijo Yolanda González, directora del IDEAL. Además, la ministra de Ambiente, Susana Mohamed, hizo un llamado a las autoridades ambientales territoriales para fortalecer la actualización de los mapas de amenaza que ayuden a generar alertas en la prevención lo antes posible ante eventos climatológicos en zonas de país. Asimismo, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres, Javier Pava, manifestó que se encuentran realizando acciones de atención a familias afectadas por el desbordamiento del río Zutía en Caldas, contra el lado y reubicación de familias y acciones que ayuden a remover escombros en viviendas afectadas. La seis cuarenta y seis, Mayita desde el centro, se comunica, buenos días, muchachos, Dios los bendiga, amén, gracias. Restaurante La Fe, hola, buenos días. Para que me saluden a mi hijo Santiago Castillo por estar cumpliendo años de parte de su mamá de aquí del restaurante La Fe dos. Feliz cumpleaños, Santiago Castillo. Jeremías Peña desde la vereda La Reforma del municipio del Peñón, buenos días, Jorge Salamanca desde la carrera séptima y mi gente del restaurante Mis Tías. Las seis de la mañana, cuarenta y siete minutos, Marta, y hay un comunicado que ha emitido la gobernación del departamento de Santander con un tema que, pues a través de redes sociales, las redes sociales sirven para muchas cosas, también para informar, para desinformar, para mostrar, para divertir, para entretener, pero hay personas que las utilizan para desinformar. Y la gobernación de Santander, precisamente, dio a conocer el comunicado oficial número trece. Mucha atención. La gobernación de Santander, a través de la Secretaría de Educación, se permite aclarar a la opinión pública que, respecto a los informes de distintos medios de comunicación sobre capturas, allanamientos e incautación de alimentos en mal estado dentro de la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación en la ciudad de Bucaramanga, los cuales presuntamente estarían siendo utilizados para el suministro del programa de alimentación escolar PAE, no corresponden a los productos destinados para la operación del PAE de la gobernación de Santander como entidad territorial certificada. Que la entidad territorial certificada, ETC, verificó que ninguno de los involucrados en esta investigación tiene vínculos contractuales con los operadores que actualmente ejecutan el PAE de la entidad territorial certificada de Santander, que atienda a los ochenta y dos municipios no certificados en educación, excepto Bucaramanga, Florida Blanca, Girón, Piedecuesta y Distrito Especial de Barranca Bermeja, que son entidades territoriales certificadas en educación y este programa en cada municipio se ejecuta de manera autónoma. Que la Secretaría de Educación de Santander, a través de la interventoría contratada, ejerce control y vigilancia de manera estricta, realizando revisiones permanentes a las bodegas donde se almacenan los productos destinados al programa de alimentación escolar, con el fin de verificar la calidad, la inocuidad de los mismos, los cuales siempre deben contar con el registro sanitario expedido por el INVIMA antes de ser despachados a las diferentes instituciones educativas. Que desde la Secretaría de Educación rechazamos contundentemente a este tipo de actos delictivos que afectan directamente a nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes, poniendo en riesgo la salud y sus vidas. ¡Salga! ¡Salga de su casa! ¡Bien informado! Ollentes en Facebook Live, Artemio Traslaviña, buen día. Walter Adrián Ruiz Céspedes, saludo a Martica y a Nelson por esta linda labor. Éxitos, un abrazo para todos. Muy bien, y tenemos por acá opinión también de los oyentes con respecto al tema del colegio. Don Omar Pardo dice que dejen entrar a los alumnos, menos al nuevo funcionario, y vayan buscando una solución. Un saludo cordial allá para Omar, gracias por estar conectado. Don Walter Ruiz Céspedes, saludos Martica, Nelson, por esta linda labor. Éxitos, un abrazo para todos. Gracias Walter. ¿Dónde se encuentra? Ese también se pierde, ¿no? Todos los días la encuentran en un lugar diferente, entonces no sabe dónde es que vive. Saludito para nuestra amiga y oyente fiel, además corresponsal de Solar Estéreo, ella es Jasmine Amado, del 28 de abril. Ella siempre me ayuda con la información. Hay notas que yo no tengo conocimiento y ella sí. Ah, bueno. A los oyentes me preguntan, me acaban de enviar la información. Del pago del programa Colombia Mayor, dice por acá, el pago del ciclo 8 en los puntos Surred, inicia el 7 de septiembre, o sea, hoy finaliza el 20 de septiembre. Programa Colombia Mayor, inician los pagos para este programa a partir de hoy, 7 de septiembre, finalizan el 20 de septiembre. Gracias, Jasmine Amado, bendiciones. Por eso es que yo siempre he dicho que lo importante no es saber, sino tener el número de quien sabe. ¿Sino tener qué? El número de quien sabe. Gracias, Jasmine, gracias. Saludito para Norma y Totono en el Alfonso López. A partir de la fecha no compro postres, rifas, revistas, estoy ahorrando para la ropa de diciembre. Que no le ofrezcan nada a Totono. Más noticias. Muy bien, son las 6 de la mañana, 50 minutos. Sandra Urrutia Pérez es la nueva ministra de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, quien buscará garantizar la conectividad en las regiones. El presidente Gustavo Petro posesionó como jefe de la Cartera Nacional de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a Sandra Milena Urrutia Pérez. Este lunes 5 de septiembre el presidente de la República, Gustavo Petro, posesionó a Sandra Milena Urrutia, quien nació en Aquitania, Boyacá. Urrutia es abogada de la Universidad de Boyacá, con especialización en Derecho en Telecomunicaciones de la Universidad del Rosario y maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Externado. La nueva líder tiene amplia trayectoria en el sector público de las telecomunicaciones y TIC, con más de 18 años de experiencia en diferentes cargos directivos. Entre septiembre de 2021 y agosto de 2022, fue directora de Vigilancia Fiscal para el sector de las TIC en la Contraloría General de la República. Previamente, entre enero del 2019 y junio del 2021, se desempeñó como directora de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones en la Superintendencia de Industria y Comercio. Trabajó en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MINTIC, como asesora jurídica para el Viceministro de Conectividad y la Subdirección de Vigilancia y Control entre septiembre de 2016 y agosto de 2018. También fue coordinadora de Gestión Legal, Telecomunicaciones y Competencia en Colombia Telecomunicaciones S.A. entre enero de 2014 y enero del 2016. Ocupó el cargo de directora encargada y coordinadora de Vigilancia y Control de la Autoridad Nacional de Televisión de noviembre de 2012 a febrero de 2013. Hizo parte de la Comisión de Regulación de Comunicaciones en Calidad de Asesora Jurídica Senior y coordinadora de Control Interno encargada entre septiembre de 2019 y junio de 2021. Con su gran experiencia espera lograr las metas para hacer de Colombia un país mejor conectado. Es lo que esperamos todos, ¿no, Marca? Exacto, 652 Walter, Adrián Ruiz, Nelson, aquí en la ciudad de Florida Blanca, en mi empresa de reciclaje, manejamos más de 120 toneladas de reciclaje en la recuperación del medio ambiente. Aquí a sus órdenes. Bueno, Walter, un saludo cordial para toda la gente ahí de Florida y, por supuesto, quienes realizan este importante trabajo. Uno de los trabajos más importantes que se realizan es el reciclaje y la recolección de residuos. El saludo de buenos días y de bienvenida para Jorge Eliezer Ferraro. Buenos días, doctor Gato. Dice por acá, la feliz ganadora de los 500 mil pesos de la boleta Pro Animales Callejeros. ¿Quién fue? Ah, me está enviando la fotografía. Ah, Lidia Sabogal. Gracias, Ferraro. Estas son las personitas que apoyan los animalitos que no tienen hogar y que Ferraro se encarga de alimentar en las calles con el dinero que se recoge de las rifas aquí en el municipio de Cimitarra, gracias a quienes siguen comprando. Sistema informativo. Las seis de la mañana, cincuenta y tres minutos en la Comunidad Informa, son las seis de la mañana, cincuenta y tres minutos. ¿Ha escuchado ese dicho que dice la gente a veces? Pues, si no es así que me parte un rayo. Vea, cosas como esas, no hay que decirlas. La palabra tiene poder. Sí, señora. Un hombre muere luego de ser impactado por un rayo en zona rural de Norte de Santander. Según el IDEA, en la temporada de lluvias continuará en varias partes del país. En el oriente del país habrían más de doscientas familias afectadas por el paso de las fuertes lluvias en los últimos días. Y debido a esta situación, en el corregimiento La Vega Norte de Santander se presentó una emergencia con un adulto de treinta y cinco años que falleció luego de que un rayo cayera sobre él. Las autoridades identificaron a la víctima como Alfredo Osorio. Su cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de la ciudad de Bucaramanga. Los testigos de derecho contaron que el hombre llegó en su motocicleta para resguardarse de la lluvia bajo el techo de una tienda. Cuando se cayó, cuando se bajó, un rayo cayó en el sitio donde Alfredo se encontraba, manifestó el testigo. Organismos de socorro hacen un llamado a la ciudadanía para que ante cualquier siniestro por la lluvia se reporte a tiempo a las líneas de atención. Los familiares del menor presumen que fue trasladado a Zona del Catatumbo. Hoy se cumplen 12 días del secuestro de Nicolás Picón, quien fue raptado el pasado 24 de agosto cuando se encontraba en su vivienda. El menor fue obligado a salir de su casa por unos hombres encapuchados que vestían ropa deportiva y se transportaban en una camioneta. Las autoridades ofrecen la suma de 50 millones de pesos como recompensa a quien dé información de la ubicación del menor y su pronta liberación. Leóncio Picón, empresario y padre del menor, dijo a RCN Mundo, no tenemos rencor a las personas que secuestraron a mi hijo. Tengo fe en Dios que mi pequeño regresará sano y salvo a la casa. Le envío un saludo de fortaleza. Los padres de Nicolás han enfrentado varios momentos de angustia e incertidumbre al no conocer el paradero de su hijo. Así lo informaron a RCN Mundo. Atención, cayó Checho, uno de los delincuentes más buscados de Santander. Las autoridades locales identificaron el paradero de alias Checho luego de involucrarse en una riña. Uniformados de la Policía Metropolitana de Bucaramanga capturaron a Sergio Alexander Sánchez Martínez, reconocido con el alias de Checho. El sujeto de 24 años era uno de los más buscados por la policía y estaría implicado en los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Sistema informativo. 6.56 minutos, vea qué noticia, estudiantes tomaron Viagra y tuvieron que ser hospitalizados. Las autoridades investigan a la droguería que les vendió el medicamento a los menores. La situación se presentó en el Instituto Técnico Isaías Artila Díaz de Bogote, Santander, donde siete estudiantes del grado octavo, entre 13 y 15 años, consumieron la famosa pastilla azul, Viagra con gaseosa. Cinco de los jóvenes se pusieron de acuerdo y lo hicieron de manera voluntaria, pero dos de ellos, un niño y una niña, no sabían lo que estaban ingiriendo. Al parecer, alguien les echó de esta bebida a un jugo que los dos menores tomaban. Sin embargo, ellos fueron quienes tuvieron síntomas de mareos y taquicardia más fuertes. Tres jóvenes tuvieron que ser remitidos a un centro médico por consumo de esta pastilla. Los cinco estudiantes que se pusieron de acuerdo, ellos confesaron lo que hicieron de consumir, porque fue voluntario. Uno lideró, envió a comprar el medicamento con otro estudiante que estaba afuera y ese día no había asistido. Lo ingresaron a la institución y lo mezclaron con gaseosa. Después resultaron los otros dos. La coordinadora reactivó la ruta de atención, que en el primer paso está llevar a los estudiantes que se sientan comprometidos a un centro clínico. Posteriormente se citaron con sus padres de familia para hacerles conocer la situación en la que estaban involucrados. El rector también afirma que no entiende cómo una droguería le vende un medicamento de estos a menores de edad. Las autoridades investigan a la droguería que les vendió el medicamento a los menores y los entes directivos del colegio decidirán el futuro de los estudiantes si pueden seguir en el colegio o no. Sistema informativo. Más noticias a esta hora de la mañana. Una mujer fue asesinada en su casa. Dos hombres acabaron con la vida de Ángela Pijao Poveda, de 46 años, en el barrio Punta Betín. Dos sujetos llegaron a su residencia causándole múltiples heridas hasta llevarla a la muerte. La Policía Nacional le está ofreciendo una recompensa de hasta 10 millones de pesos por quien dé información y ayude a la captura de estas personas que cometieron este homicidio contra Ángela Pijao, de 46 años, en el barrio Punta Betín, en el norte de la ciudad. 6.58. Atención, buscan a un estudiante arrastrado por el río Suárez. El joven completó cinco días desaparecido en las aguas del río Suárez en Santander. Organismos de socorro del municipio de Barbosa buscan a estudiante de 18 años que fue arrastrado por el río Suárez cuando departía en un paseo con algunos compañeros de clase del Instituto Integrado de Comercio. David Márquez, comandante del Cuerpo de Bomberos del municipio, aseguró que el joven completa cinco días desaparecido en las aguas del caudaloso río. Hemos adelantado la búsqueda por el río en las orillas, pero sin resultados favorables. Lo que sabemos es que es un joven que se metió a bañar con algunos compañeros y no volvió a salir, dijo Márquez. El joven al que buscan es Erick Santiago Orozco Abaunza, quien según sus compañeros se sumergió en el río Suárez en el sector conocido como Piedra Pato y jamás volvió a salir. Las seis de la mañana, cincuenta y nueve minutos en Colombia, seis cincuenta y nueve. Así finalizamos las noticias de hoy miércoles siete de septiembre de dos mil veintidós. Agradecemos a ustedes la sintonía, los invitamos para que nos acompañen. Dios mediante mañana que estaremos brindándole la información y a partir de estos momentos a disfrutar toda la programación musical de Solar Estéreo. La dirección general del señor Roque Olaya en la lectura de noticias. Nelson Pardo Ariza. Y Marta López. Feliz mañana. Con los hechos que fueron noticia local, nacional e internacional, hemos presentado la Comunidad Informa, primera emisión. Esta es HKK 88 107.7 Solar Estéreo, transmitiendo desde Cimitarra, Santander. Solar FM Estéreo, una emisora comunitaria y participativa. Solar FM Estéreo, la nota musical del Magdalena Medio. Solar FM Estéreo, la nota musical del Magdalena Medio,